¡Hobre, ya vi! Bueno, si te quieres gastar poco, sí, claro. Pero vamos, te recuerdo que el móvil es de mil y pico euros. ¡Ya! Y también hay seis de cuarenta euros, el móvil, ¿eh? Ya, no, pero bueno, está, se lo parecía que quería un smartphone, no de estos de jubilado. Quería actualizar el móvil. Ya, ya. Lo que pasa es que el ha ofrecido de... Me parece que decía que tenía cuatro gigas de almacenamiento. ¿Cuánto? Cuatro gigas, a mí me parece muy poco. Sí. Que a lo mejor en cuatro gigas de RAR, pero ya tengo que la de la tienda... No, hombre, el de almacenamiento es imposible. Me parece que ya es muy poco. Entonces a lo mejor en cuatro gigas, pero de RAR. Ya, pero ya tengo que la he hecho almacenamiento. Se ha hecho el TAS y el almacenamiento. Se ha hecho ya el TAS y el almacenamiento. Pues no le daré a S. Sí, por ahí. Cuida que viene más RAR. Esto está bien, Antonio. Sí. Está en RAR. Ah, que he hecho el del aire. No he quedado aquí con estos tiros de fuchillo. Quién es de aquí otro? Quién es de aquí otro? Está bien. Bueno, pero bueno. Aquí tienes más Toma, ven aquí Hay que coger ahora repollos también No sabrán que era una proteína Muy bien Aquí veo uno Mira, ahí hay uno Qué marías tienes la sueña de atropellarles Y otro Está aquí, muerto Claro No, ya le he dejado yo cuatro patas Y hemos dejado atrás más Pero como hay otras creo que eran más de uno Bueno, Antonio, no me has contado cómo fue la victoria ayer con Bongo y Comandante Pues la isla te lo Bongo Es que el Bongo No me cae mal Pero es que me he ansiado A ver, el juega Aquí viene de ¿Cómo es este del otro juego? De Carlos Dutty De Carlos Dutty Y ahí lo que hacía será matar Pues viene de ahí Y quiero todos los que están matando gente A ver, Carlos Dutty Si no me vuelve Está el más roto bonito que vivo Ya Pues eso Es que Fortnite no se trata Es que el que más te gana la partida Ya Es que esto es el que me guarda la ropa Y aquí, zombito Después no te sirve Bueno, no te sirve de nada Ni siquiera ganar Pero lo que te quiero decir Después de que siempre ganas la partida Tendremos tener 20 muertos Y luego Quedan terceros Aquí te tienes un zombito grande Vale, pues vale No vales ni el ganar Para nada Luego te va a sacar de pobre Hombre, esa satisfacción Quiero decir Pues eso Y al final Digamos lo que te va a hacer La satisfacción Teórica es el ganar Y matas a 20, tío Si quedas tercero Al final Lo has hecho cagar Pero bueno Me imagino que hay Lo he visto, ¿no? Si, lo acabo de coger ahora Lo he olvidado Bueno, y como el comandante También se ha hecho striver Joder, a 400 metros Mire, es que hay el suministro Gente mala Cuidado con mi compañero Venga, a este le voy a matar ¿Has podido con el otro? Si Si, si, si Me han tocado un poco Bueno, pero bueno Y a tu yo no le he tocado O sea que Bueno, Antonio No se puede sobar a todos Por tanto es que tenemos tres muertos cada uno Bueno, voy a matar a estos también Ya bueno Ten cuidado que a veces no se dejan matar Y soldado Y soldado Dos Y son distintas parejas Y soldado Tres ¿Dónde estás? Ah, que me estás disparando Me estás disparando Cuidado que ahí hay otro Por ahí Que sigue vivo Nos estamos confiando mucho Antonio Nos estamos viendo arriba Si Tienes el mito grande aquí Como llevas de muertos Antonio Pues te vuelves Te vienes arriba Y ya nos confiamos Y de todo Bueno Hasta que nos maten Claro Y Y voy a por la Esta Una gallina loca Hay aquí Si Tuya tendrá Supervivencia Tienes seis muertos propios Sobados Pues seguro que te lo da en breve Quedamos 14 Perfecto Ah, teníamos aquí A ver 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 Si Vale A ver A ver A ver La vida Oca De oro Bueno Ahora no anda tan mal De oro Bueno Ahora no anda tan mal de oro Tengo con este de ponerle Me gusta llevar una de estas Otra llamadita De De Movistar Hombre Hoy que te vas a cambiar Te van a llamar Cada poco Y mañana Te llamarán Entre las tres De La Polinesia Los de Movistar Que están A ver si me la chupan Pero no saben cómo Ahí han entrado Ahí han entrado Buah Qué mal Qué mal Dale al otro Dale al otro Vale Muy bien Muy bien Muy bien Bueno espera El medallón Ahora no lo repartimos Este es para mí Venga El medallón Queda el teto No Si hay dos Medallones Hay dos Entonces Y uno No sé Que he dejado Yo por el fusil Espera que el fusil Hay un fusil Por ahí mío A ver Dónde está Escopeta He cogido un fusil mío ¿De qué color era? Azul No No tengo nada O verde ¿El zumo este no lo quieres? Si no Si quiero zumo Voy a echar los zumos Toma Ah, calla Que hay aquí otro gordo Era una Joder Viene gente A ver si me dejan esto Ponte pa' acá Me recarga Así no la mongo Como antes Si no es esto Bufino antes Antonio Yo también casi la cago Pero He dejado que la caiga Por eso yo no disparé Digo Así cuando rompa Que a mí me pilla Con balas En la recámara No sé A mí no ha sido balas Que me han dado los dos Yo estaba esperando A ver si rompían ellos Cuando estás con Con el pico En la mano Que tienes arma Entonces Que piquen ellos Creo Antonio Que los joyetes No los superviviste Los dos Prácticamente Tenemos seis muertos Cada uno Dios A un sobago Ajeno Pues Es importante Sobrevivir Otros En tu caso Tienes un top 7 O 6 Y yo es un top 9 La buena La buena Es que estamos Dentro Antonio Uno derribado Otro derribado Esto es bueno Ocho Antonio Mejor hago Antonio A ver, yo, yo, yo A ver, eh, superviviente Top 6 Aquí ya lo has mejorado, ¿no? Este voy a poner arma que mejor Será por armas, aquí no me jodas Ay, mucho dorado Copeta de guardián El disco Esta es la del aire 8 o 4 Y aquí hay Inmunización que no me entra ya tampoco A ti tampoco te entra 530, eh Y yo tengo de todo al máximo El aire es esta A ver, a ver la La tuya que has cogido tuya Es de dar saltos de esos Muertos Si, 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 se te han puesto los tres puntos verdes ¿No los ves? Ay, es verdad, si, si, es verdad Yo creo que vi, es cual, eliminar un enemigo Que además son Indimitados Sí, si, 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 se te van recargando Se te van recargando Se te van recargando mira de repollos hay que cogerlas y soltarlas o sea pues creo que la operación de repollos la hemos terminado una técnica del muro y alcanza a un oponente esto es más complicado lo tienes que que se deje el tío cuidado hay que marcharse sal corriendo no te digo lo que hay ya me han dado tienes que ir corriendo bueno, cuidado me está lejos de cargarse de los hiper... sí, claro, claro que tienes ilimitados pero claro hasta que se carga el lobo mira aquí no estoy yo espera, a ver me han quitado zumo y a mí por respeto, estoy esperando muy bien, Antonio no, es que a mí siempre llevo una cebolla a mano 8-4 y no he derribado otro derribado no muere ni yo y yo sigo sin llegar a top 6 ahora ahora, Antonio lo conseguí 6-3 3 parejitas estamos con todas las opciones a pleno rendimiento que miedo tengo estamos muy tranquilos aquí por aquí atrás y por aquí atrás nos puede ver alguien bueno, somos así gente de paz qué bonito sería que en esta partida no me he atrevido yo a decir la frase porque va a ser que yo lo diga para cagarla pero la verdad es que no solamente sería bonito sino nada más justo, Antonio una partida que hemos matado a 12 el anterior también ha matado a muchos pero bueno además está 6-6 aunque no vivimos del suaveteo sino de de muertos reales de muertos vámonos bien bueno, cuidado 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 en el agua no me de ahí raza podrida pues otro muerto y ahí delante me voy a encontrar con otro 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 bueno es un chipigú y estos son albañiles estos ya van a ser peores bueno cuidado que no son albañiles y aquí otro otro matao y el agua quedamos 4 el agua le he dejado que se acoge solo solo queda un tío te lo digo todo y no te digo nada recarga quédate por aquí por aquí por aquí debajo de las estas esos saltos son del tío son míos son míos madre que miedo tengo albañiles no tendrás algo de regoteo sí abre aquí bueno espérate unos barriles la tormenta yo me voy bien bueno cuidado bien bien Antonio no sé esta rata por donde vendrá por el aire por el aire por el aire que cabrón es normal que me ha recuperado un poco de salud por ahí va tiene 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 corona y corona está por aquí cerca dentro ahí en el bunker estoy parándole ya 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 yo le acabo de matar estoy disparando entro dentro toma no sé cómo va el cantorio voy a pedir repetición señor Señor, qué cruz Qué cruz, Antonio Bueno Por lo menos se la sabe que usted me pide repetición Madre de Dios Si casi me tengo que tomar un tranqui Madre de Dios ¿Cómo construía? Joder, pues yo digo Que yo ya me cansé Si es que este construye más rápido que nosotros destruir Ya, pero yo he entrado Con la tecla para adelante Rompiéndolo Y antes de que él construyera He conseguido entrar Y le mató ahí De carras perros Que seguía construyendo Yo digo, pues tú sigues construyendo Qué bonito, qué profática Tus palabras, Antonio Cuando has dicho, qué bonito Se le ha ganado esta partida He dicho, voy a dar a Antonio Los nombres Con cuatro Entonces, catorce, quince muertos, ¿no? Catorce por lo menos Siete cada uno, yo creo que tenemos A ver Sí, sí, sí Yo he hecho Esperad A mí si no se me ha cargado todavía esto Siete Yo he hecho siete Pues quince Ocho, Antonio Y yo siete Quince muertos O sea, que El superviviente Yo creo que no No habrá motivos para que no nos lo hayan dado, ¿no? No, no, a mí me lo han dado antes ya de matar a este O sea, yo cuando hice seis Llegar seis Ya me lo llevo Vamos a seis Al top seis Top Ocho Yo tendré el top cinco A ver, si no estoy yo en el top siete ya No sé Algún De repetición Antoyo De los dos Los Glosando muertos de cada uno Vale Pues venga, vamos a perder Ahí El primer muerto mío Te digo más Lo vamos a dejar en todo el alto, ¿eh? Vale Voy a poner aquí ya Tanta grande Si tú quieres jugar Juega Pero que Yo creo que en estos momentos Hay que dejárselo a los sujetos De ese momento dulce Ahí 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 Tengo uno Un muerto y aritaza de otro Bueno, pues la voy a titular La voy a titular La voy a titular La partida Este muerto Un muerto Un muerto Un platillo Creo que 15 muertos Está muy bien Joder Joder Padre que no saben, ¿eh? Bueno Si hagas por el hit, he estado en Mirallón, ¿no? Sí, sí, teníamos medio de cada uno Pues a mí me voy a disfrutar más con los saltitos, ¿no? Los saltitos, ¿no? Yo no salgo de la tormenta Sí Saltitos Bueno, ahí están Bueno, el último mío le voy a dejar para el final Este es el penúltimo mío Sí, porque yo No tengo los negros más de ver en el toro A ver Río Seras A ver, los tuyos Bueno, es ese Ya le voy a dejar yo con otras patas Ese que está en el agua Pues creo que me ha dado a mí, ¿eh? O sea, del agua Es que empezamos a pegar a este 1, 2, 3,5 Aquí se lo veo Es que si los muertos están muy juntos ¿Qué tienes en el objetivo? ¿230 suscriptores? 229 marca aquí el... Sí, no, pero el objetivo es 230, ¿no? Eh, 230, sí 299,57 Sí, pero me quedan todavía 46 días, ¿eh? O sea, que lo he hecho bastante antes de... Muy bien, ¿no? Aquí es que hemos tenido aquí un cacho en mitad de la partida Que es que hemos matado Joder, es que era un pará No, 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 no Aquí es donde la he mandado yo Aquí va de un muerto y le voy a asistencia Bueno, a ver, el último muerto tuyo Es este Ahí sí que es importante mi intervención, Antonio Sí, sí, sí Yo creo que se me hubiera ahí No, 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 no Tiene que darle priorizar el típico WI Ya Ya Mira, ya no, 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 no Este mira, que hacía su trabajo en un momento, el cabrón, eh Ya Ya A mí me tenía mareado No, 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 no Si estás ponense, viene este otro, cabrón Ahí vamos a ver el último En el agua El último muerto Mío Es que es un final que solo hemos hecho Que matar gente Mira como entro Voy a ver como está construyendo el tío este Total y se llama Es que le tenemos La vida ya este Tenía la vez que tenía el zumo Y la mitad la vida No tenía vida Y no entra A la cocina Muy bien Pues listo, volvemos a la sala Pues ahora dejemos ahí en todo el bato